... Buenas noches, desde Cuervo de Almanzora en Canal Indalo Televisión... ...con mucho gusto y con Juan Leal... ...les damos la bienvenida a nuestro programa de cocina... ...donde a través de los platos que aquí se elaboran... ...conoceremos a sus autores... ...junto a los invitados, a los que conoceremos mejor... ...a través de nuestra cocina... ...y para realizar hoy este plato... ...pues tenemos un maravilloso restaurante del Taberno... ...el Lentisco, Lentisco es un restaurante muy coqueto... ...en el centro del pueblo, en un pueblo maravilloso, el Taberno... ...Estefanía es la dueña, Estefanía buenas noches... Hola, buenas noches, Juan... ¿Cómo estamos? Bien, un poquillo nerviosa pero bien... Nada, esto va a ser un pizpá... ...y vamos a hacer unos platos maravillosos... ...porque yo les recuerdo que yo sí que he estado en el restaurante... ...he visto cómo trabajan, cómo están sus instalaciones... ...que ahora las veremos... ...con sus fotografías, con los vídeos, con recuerdos... ...con muchas cosas que vamos a ver... ...vamos a hacer un programa maravilloso... ...que les va a gustar a ustedes muchísimo... ...y a nuestra invitada mucho más... ...para eso también, hoy ha venido... ...su hijo... ...el alma mater del restaurante... ...que siempre está allí, que atiende a la gente... ...y es, bueno, pues la persona... ...de confianza que tienen en el restaurante... ...paco, buenas noches... ...buenas noches... ...encantado de que estéis aquí... ...igualmente, igualmente... ...bueno, vamos a hacer unos platos muy buenos... ...además con muy buena fama... ...porque yo tengo compañeros de trabajo... ...que van a hablar muy bien de vosotros... ...de vuestros platos... ...y que muy pronto vamos a ir a conocerlos... ...allí en directo... ...pero hoy, tenemos la gran suerte... ...de tenerlos aquí... ...en nuestros estudios, en Cuevas de Almanzola... ...en el canal Indalo Televisión... ...y en el programa, un programa maravilloso... ...de cocina, con mucho gusto y con Juan Leal... ...vamos a empezar a cocinar, Estefanía... ...y mientras tanto, vamos a ir hablando... ...de muchas cosas que yo te voy a ir preguntando... ...pero para eso nos va a hacer hoy... ...una pierna de cordero... ...que es un plato... ...sí, vamos a poner los ingredientes también... ...para que la gente sepa... ...qué es lo que se... ...cómo se hace este plato... ...pero... ...ustedes tienen que ir a probarlo allí... ...porque Estefanía tiene su punto... ...eh, y comerlo en una mesa... ...del restaurante Lentisco... ...es un placer... ...estefanía, vamos a empezar... ...porque tenemos mucho programa para ordenante... ...y muchas cosas que hacer... ...así que... ...tú como si estuvieses en tu casa... ...esta es tu cocina... ...y tú, a tu... ...a tu libre albedrío... ...¿vamos a poner los ingredientes? ...sí, ahí los tenemos... ...restaurante Lentisco... ...ah no, bueno, este es el aguaquete... ...este es un cóctel que vamos a hacer después... ...vamos a empezar... ...por la... ...por la pierna de cordero... ...pero sí, ahí está... ...perfecto... ...pierna de cordero... ...de cabrito, perdón... ...miel, tomillo, sal... ...y para una guaranición... ...le vamos a poner patatas al pobre... ...estupendo... ...pues venga... ...vamos a ponernos manos a la obra... ...vamos a empezar... ...vamos a empezar... ...venga... ...fijaros vosotros... ...qué... ...qué nevera tenemos... ...de productos... ...a ver si nos cogen una cámara... ...los productos que tenemos aquí... ...de nuestro amigo David... ...que es un encanto... ...este David... ...lo hemos llamado hace un ratillo... ...se me olvidó llamarlo por teléfono... ...y no... ...y en cinco minutos no ha preparado... ...este estudio... ...lo vemos, perfecto... ...tiene unos productos estupendos... ...vamos a ver un vídeo también... ...promoción de su negocio... ...y me estaba recordando que tienen... ...han abierto otro supermercado más... ...esta empresa va creciendo, creciendo, creciendo... ...en Huercalovera... ...se llama Supermercados Tradis... ...vale... ...y está en Huercalovera... ...junto al cine... ...me está apuntando mi amigo Juan... ...nuestro cámara... ...que está siempre al quite de todo... ...verdad Juanito... ...jeje... ...y cuando... ...y van a... ...han abierto ese supermercado allí... ...en Huercalovera Nuevo... ...hace poco también... ...en otro supermercado... ...grande también... ...de venta al por mayor... ...en el polígono... ...vale... ...y vamos a ver... ...eh... ...un pequeño spot... ...de nuestro amigo David... ...de frutas... ...de Sierra Almatera... ...la almagrera... ...frutícula almagrera... ...es una empresa joven... ...formada por un grupo de personas... ...con muchos años de experiencia... ...en el sector de la alimentación... ...concretamente... ...de las frutas y verduras... ...nuestra actividad... ...consiste en el comercio... ...al por mayor y menor... ...de frutas y verduras... ...tanto nacionales... ...como de importación... ...así como frutas de las llamadas exóticas... ...flores comestibles... ...y hierbas aromáticas... ...tenemos varias líneas de negocio... ...por un lado... ...la venta y distribución... ...de nuestros productos... ...a profesionales del sector... ...tales como fruterías... ...supermercados... ...restaurantes... ...hoteles, etcétera... ...ofreciéndole... ...un servicio de reparto... ...de mercancías diario... ...que abarca toda la provincia de Almería... ...servido desde nuestra central... ...de Cuevas de la Almanzora... ...disponemos... ...de dos puntos de venta específicos... ...para profesionales de la alimentación... ...uno en Cas Sur... ...Polígono Industrial Cantoria... ...y otro en Cas Dimes Sur... ...Huercal de Almería... ...donde encontrará... ...todos nuestros productos... ...también... ...nos dedicamos al arrendamiento... ...y explotación de frutería... ...mayormente ubicada... ...dentro de superficies comerciales... ...con el fin de ofrecer nuestros productos... ...en las mejores condiciones... ...y sin intermediarios... ...de manera que sea el consumidor final... ...el que disfrute de dichos establecimientos... ...de un producto de calidad... ...y sin intermediarios... ...que encarezcan el precio... ...actualmente nos puede encontrar... ...los supermercados Don Marquez... ...de Cuevas de la Almanzora... ...Alboc, Calle Altamira... ...y Calle Juan Nirola... ...de Almería Capital... ...Adra, Águilas, Huéscar... ...así como Incobirán de Arboleas. Perfecto, frutícola almagrera... ...nuestro amigo David... ...tiene las mejores frutas y verduras... ...de Cuevas de la Almanzora... ...y que las lleva a toda la comarca... ...frutas almagrera... ...vamos a continuar... ...Estefanía... ...tienes la pierna preparada... ...le hemos echado un poquito de... ...de sal... ...de tomillo... ...y miel... ...y ahora le falta un poquito de agua... ...de agua... ...perfecto... ...bueno, yo creo que... ...tenemos aquí... ...la cámara de arriba... ...la podemos ver aquí... ...perfecto... ...eh... ...a ver si podemos... ...si lo pueden ver ahí... ...aquí... ...perfecto... ...muy bien... ...lo están viendo, ¿no?... ...tiene una pinta... ...y todavía no está hecha... ...luego la vamos a probar, ¿no?... ...estefanía... ...claro, hay que probarla... ...vamos a echarle un poquito de agua... ...de aquí... ...de aquí... ...echale un poquito de agua... ...muy bien... ...recordamos que le hemos echado... ...un poquito de agua... ...miel... ...tomillo... ...y la sal... ...y al horno... ...¿y a 180 grados?... ...a 150... ...150... ...180... ...perfecto... ...muy bien... ...perfecto... ...lo tenemos listo... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...una imagen... ...eh... ...realización de... ...de... ...de la inauguración del... ...del restaurante Lentisco... ...del antiguo bar... ...¿cómo se llamaba tu bar antes?... ...Varicentro... ...Varicentro... ...vale... ...es un bar estupendo... ...pequeñito... ...que estaba... ...en el centro del pueblo... ...¿no?... ...la calle del centro... ...la calle del centro... ...y luego... ...hicisteis uno más grande... ...con... ...sí... ...pues ya cuando empezaron... ...a venir ingleses... ...y el pueblo... ...a hacerse más grande... ...eso... ...entonces ya dijimos... ...o hay que cerrar... ...porque era muy pequeñito... ...o hay que hacer algo más grande... ...y entonces... ...y hicisteis a las afueras del pueblo... ...en aquel momento eran las afueras... ...¿no?... ...sí... ...allí eran bancales... ...no había nada... ...sí... ...y... ...pensando también en nuestro hijo... ...pues dijimos... ...pues vamos a... ...que tienes dos... ...Paco... ...está Eva y Paco también... ...vale... ...y Eva tiene... ...dos niños... ...Eva está ahora en Suiza... ...sí... ...porque se fue... ...se emigró y se fue a Suiza... ...y Paco él que... ...bueno ya hablaremos... ...ya hablaremos de la inmigración... ...del trabajo... ...de muchas cosas... ...vamos a hablar de muchas cosas... ...y Paco él que nos está ayudando allí... ...el que está ayudando allí... ...bueno perfecto... ...muy bien... ...espérate... ...vamos a poner... ...vamos a ver el vídeo ¿verdad?... ...y preparándose para el día de mañana... ...perfecto... ...tenían ellos antes... ...en la calle del centro... ...si tiene sonido... ...tiene sonido... ...podemos comentarlo ¿no?... ...este era tu bar... ...ya estaba cerrado ¿no ese día?... ...sí... ...fue el mismo día... ...que inauguramos el otro... ...y entonces ya ahí... ...ya estaba cerrado... ...bueno era... ...no era... ...mira por ahí aparece alguien... ...esto ya... ...pues va a pasar a la historia... ...esta es tu hermana ¿no?... ...esa es mi hermana... ...la historia de los recuerdos... ...también está el padre... ...y aquí es la señora... ...y esta tu madre ¿no?... ...y esta mi madre que murió... ...esta joventica... ...bueno... ...pero es bueno también... ...recordarlo ¿no?... ...eso no se olvida... ...no se olvida nunca claro... ...no se olvida... ...claro... ...tu hermana está diciendo... ...en estos momentos... ...esto va a ser para la historia... ...esto va a ser... ...va a ser para la historia... ...esta es la cocina nueva... ...el día de la inauguración... ...que estabais ahí... ...ese ya el restaurante nuevo... ...sí... ...preparando cosas... ...porque bueno... ...yo creo que acudió todo el pueblo ¿no?... ...sí, sí... ...y los amigos de fuera... ...sí, sí... ...fue un día... ...fue un día grande... ...un día grande sí... ...el restaurante es muy bonito... ...tiene... ...tiene unas instalaciones... ...bueno tiene... ...ya ven la cocina... ...la pedazo de cocina que tiene... ...que es de... ...está preparada como para... ...para un hotel... ...para trabajar a gusto... ...sí, sí... ...además limpia... ...maravillosa... ...estuve yo el otro día allí... ...genial... ...esa es la plaza del pueblo... ...es la plaza del taberno... ...allí se celebran todas las fiestas... ...sí, ahí se celebran las fiestas... ...allá al fondo se ve el restaurante... ...bueno... ...sí... ...se va viendo... ...perfecto... ...bueno pues aquí ya están toda la gente... ...eso hace cuántos años hace... ...Estefanía que... ...doce... ...doce años... ...cuánta gente... ...qué hicisteis para ese día... ...pues ese día... ...pues pusimos unos aperitivos... ...que también me parece que se ven ahí... ...para toda la gente que asistió... ...y luego pues baile... ...para pasar la noche... ...a gusto... ...porque tienes un salón... ...maravilloso abajo... ...con los amigos... ...y clientes... ...es que está en un punto estratégico... ...el restaurante... ...está en un punto... ...muy bonito de... ...ahora antes eran las afueras... ...pero ahora es el... ...el centro neurálgico de... ...está el ayuntamiento también muy cerca... ...al lado... ...están los bancos también muy cerca también de allí... ...y... ...y... ...y es un punto... ...de desayunos... ...de comidas... ...y bueno... ...luego también hacéis... ...comuniones... ...y celebraciones... ...todo tipo de celebraciones... ...que ahora estamos en la época... ...y además... ...muy bien preparadas... ...porque ahora veremos algunas fotografías también de ellos... ...cómo preparan sus mesas... ...cómo preparan... ...eh... ...todo... ...todo el acontecimiento... ...para que lo pase la gente estupendamente bien... ...y con un gusto extraordinario... ...bueno vamos a... ...tenemos el... ...la pierna... ...ahí trabajando... ...ahí ya la tenemos ahí en el horno... ...perfecto... ...y ahora... ...vamos a empezar con el aguacate... ...vamos a preparar un cóctel ¿no?... ...un cóctel que... ...muchas veces se pone como... ...como acompañamiento a la... ...como primer plato... ...como primer plato... ...vale... ...para celebraciones y para... ...bueno y también para la carta... ...sí... ...y a la carta... ...el que lo pida pues... ...vamos a ver los ingredientes del aguacate... ...con gambas de garrucha... ...que es un cóctel que va a preparar... ...nuestra amiga Estefanía... ...para eso nos vamos a necesitar... ...anchoas... ...caseras... ...perfume de mango... ...y salsa lentisco... ...que ahora me dirás... ...cómo se hace la... ...la salsa lentisco también... ...vale... ...paco... ...tú te encargas de... ...de la barra principalmente... ...de todas... ...de todas esas cosas ¿no?... ...los desayunos... ...que... ...exactamente... ...un poco llevando pues... ...el mantenimiento de... ...y funcionamiento de la barra... ...montaje de mesa... ...servicio de menú... ...perfecto... ...todo eso... ...y las distintas... ...y las distintas tapas que tenéis... ...porque tenéis... ...claro... ...allí tenemos unas... ...dos vitrinas... ...con... ...una variedad de tapas... ...tanto de marisco... ...como de carne... ...y... ...nada pues... ...las tostadas... ...bueno nos has traído una... ...una pequeña muestra de... ...de... ...de algunas tapas... ...sí... ...bueno es más bien... ...ya platos de mesa... ...lo que hemos traído... ...no más... ...no hemos basado... ...porque son la mesa... ...el restaurante... ...sí... ...las tapas pues... ...un poco más para el... ...trabajador... ...el... ...eso es encantador... ...en la terraza... ...tenemos una terraza... ...bastante amplia... ...y... ...muy soleada... ...y luego una cubierta también... ...claro... ...y una cubierta... ...por las necesidades del... ...el frío... ...que allí hace frío en invierno... ...para el frío... ...y sobre todo para... ...el tabaco... ...para los fumadores... ...ah perfecto... ...entonces está aislada... ...totalmente del bar y... ...genial... ...y ya te digo pues... ...no tiene muy buena pinta... ...yo he estado tomando allí... ...un par de cafés... ...eh... ...con mi amigo... ...el alcalde... ...y hemos estado allí... ...y lo hemos pasado muy bien... ...y está preparado... ...está muy muy muy... ...bien preparado... ...el... ...el aguacate... ...estefanía... ...necesitamos... ...como hemos dicho... ...como quiera empezando... ...no no no... ...tú sigue... ...tú sigue... ...tú sigue... ...tú sigue... ...si las cámaras te van viendo... ...tú tranquila... ...como si estuviera en tu cocina... ...vale... ...perfecto... ...el aguacate... ...es un producto... ...que no se utiliza mucho... ...pero que está muy bueno... ...eh... ...no sé si nuestro amigo David... ...no habrá traído alguno por ahí... ...pero vamos... ...normalmente sí lo trae... ...muy bien... ...vamos a ver alguna fotografía... ...de platos... ...de cosas que nos hacen... ...nuestros... ...nuestros amigos... ...del... ...del dentisco... ...en... ...el taberno... ...eh... ...¿nos puedes poner alguna fotografía? ...ah... ...perfecto... ...bueno... ...Paco... ...nos puedes comentar un poco la... ...la... ...vente, vente para aquí... ...vente para aquí con nosotros... ...ponte aquí... ...ponte aquí al lado de tu madre... ...aquí, aquí... ...aquí en medio... ...que te vea más... ...también... ...ahí... ...perfecto... ...eso... ...es atún... ...estefanía... ...un plato de atún... ...no, eso es solomillo... ...ah, solomillo... ...perfecto... ...es que no lo veo... ...no lo veo muy bien... ...ahí, perfecto... ...muy bien... ...ahora... ...rape... 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 ...salsa marinera... ...un huevo... ...que pinta tiene... ...sí, sí... ...genial... ...muy bien... ...estas son nuestras tostas... ...que las variamos pues... ...sobre todo con comida... ...pues más o menos... ...de allí de la... ...de la zona... ...paco... ...con queso fresco de... ...de... ...maravilloso... ...allí... ...que es uno de nuestros mayores... ...sí, sí... ...un referente de nuestros restaurantes... ...sí... ...y además... ...el taberno... ...claro, está basado en la... ...la agricultura... ...y en la ganadería... ...y... ...una de las mayores... ...explotaciones de leche... ...pues está allí en taberno... ...sí, bueno... ...que ahora tendremos aquí... ...a nuestro amigo Andrés también... ...para... ...para hablar de ello... ...fíjate que platos... ...sí, sí... ...el pimiento de piquillo... ...un carpaccio de... ...salmón y... ...bacalao... ...que bueno... ...olivas de la tierra... ...el queso fresco... ...también la ensalada de marisco... ...también la ensalada de marisco... ...salpillón de marisco... ...perfecto, muy bien... ...madre mía... ...unas costillas a la brasa... ...sí, sí... ...estillas a la brasa... ...salsa verde... ...son aperitivos que preparamos... ...para comuniones... ...bautizos... ...celebraciones en sí... ...y ahí pues... ...pierna de cordero... ...o cabrito... ...sí... ...qué buena pinta... ...además tiene una fama... ...la pierna de cordero vuestra... ...ya te digo... ...eh... ...tengo unos compañeros de trabajo... ...que me lo han comentado... ...y vamos a ir un día... ...a... ...los de la oficina... ...allí arriba... ...a comer... ...allí al restaurante... ...sí, ya pues... ...te digo... ...también los... ...los agricultores... ...los ganaderos... ...crian también sus... ...sus... ...nosotros consumimos... ...y... ...una... ...que tiene... ...una carne de muy buena calidad... ...muy buena calidad... ...además que estaría apostando... ...muy fuerte... ...por... ...eh... ...que la gente... ...conozca... ...a través de los medios... ...a través de la publicidad... ...conozca el taberno... ...y... ...eso... ...es un mérito... ...pues de la gente que está allí... ...viviendo en ese pueblo... ...¿no?... ...porque hay muchos pueblos... ...que se estancan... ...se quedan... ...se quedan... ...pues... ...sí, la verdad es que... ...es pequeñito el pueblo... ...pero... ...se mueve... ...ahora mismo hemos... ...estamos con una asociación de turismo... ...para promover mucho el turismo... ...y... ...y... ...vamos lo que tenemos allí... ...que es el campo y... ...y... ...la tranquilidad... ...y la tranquilidad... ...bueno el pueblo es encantador... ...yo el otro día estuve dando una vuelta... ...y bueno... ...un pueblecito muy bonito... ...limpio... ...ordenado... ...bien pintado... ...en fin... ...el... ...vamos a ver... ...si tenemos un problema... ...con el sonido... ...a ver... ...a ver... ...déjame Estefanía... ...la... ...que se te ha caído la... ...vamos a ponerlo bien... ...lleva ahí un gancho... ...perfecto... ...ahí sí... ...perfecto... ...muy bien... ...vamos a ver... ...fotografías... ...eso es... ...venga... ...genial... ...vamos a ver... ...esto es una... ...muy bien... ...el... ...volvemos a la... ...a la primera imagen... ...el solomillo... ...el solomillo... ...perfecto... ...y estos son... ...serán albóndigas... ...de cerdo... ...con una salsa de... ...de la chef... ...salsa lentisco... ...tenemos el montaje... ...de nuestro comedor... ...el montaje... ...perfecto... ...muy bien... ...muy bonito... ...que dulces... ...más... ...tartas... ...también la hace allí... ...sí sí... ...todos los postres... ...son caseros... ...muy buenos... ...ah... ...también probaremos... ...algún postre... ...que habéis traído... ...no... ...sí sí... ...la crema catalana... ...y... ...que era el otro... ...estefanía... ...que postre has traído... ...que lo hemos invitado... ...nosotros allí... ...y piña... ...con crema catalana... ...perfecto... ...ahora vamos... ...ahora vamos a ver... ...qué pinta... ...tiramisún... ...madre mía... ...tarta de limón... ...con lo que me gustan a mí... ...los postres... ...dios mío... ...qué barbaridad... ...sí la verdad... ...la verdad es que... ...da gana... ...da gana... ...bueno... ...y hacéis cosas ¿no?... ...estos son... ...sí pues para promover... ...para... ...para... ...para que la gente joven... ...venga... ...claro... ...llamar un poco a la gente... ...estupendo... ...a la cañita... ...pues mira... ...el cubo de quintos... ...con su pataza y su oliva... ...a un precio que... ...móvil... ...razonable... ...estupendo... ...clases de baile también... ...todo ahora mismo... ...los sábados... ...y los viernes por la noche... ...viene un muchacho... ...y imparte clases de baile... ...de bachata y... ...estupendo... ...pues otra... ...otra actividad más... ...para... ...para que la gente salga de sus casas... ...y... ...y se... ...y se promocione... ...el restaurante también... ...mira... ...la cuestión es moverse... ...y que no decaiga el negocio... ...muy bien... ...genial... ...bueno pues Paco... ...ya te puedes volver a tu sitio... ...nos vas preparando... ...perdón... ...la... ...ese embutido... ...maravilloso que tienes ahí... ...y... ...estefanía... ...tú sigues con tu... ...yo estoy pelando la gambica... ...con tu aguacate... ...la gamba es cruda... ...no es cocida... ...es cocida... ...perfecto... ...muy bien... ...este sería como primer plato ¿no?... ...si este como el primero... ...bueno... ...después de todos esos entrantes... ...que hemos visto... ...sí... ...pues luego... ...está este... ...el primero... ...y la pierna de cabrito... ...de segundo... ...perfecto... ...muy bien... ...y entonces hemos dicho... ...que hemos partido el aguacate... ...le hemos... ...le hemos sacado... ...toda la pulpa... ...la hemos partido... ...a trocitos... ...ahora le ponemos las gambas... ...su salsa... ...perfecto... ...perfecto... ...vamos a ver... ...el embutido... ...ah... ...trátenlo por aquí Paco... ...que vamos a... ...vamos a ver... ...ponlo por aquí abajo... ...perfecto... ...este embutido... ...lo hacéis vosotros... ...para vuestros clientes ¿no?... ...si... ...este... ...lo hacéis allí en vuestra... ...y de una glicería artesana del pueblo... ...que... ...que también hace muy buenos embutidos... ...como buena calidad de embutido... ...perfecto... ...y bueno... ...nos has traído también alguna... ...me parece que eran... ...el primer plato que tienes aquí... ...eran pelotas... ...pelotas... ...pelotas... ...pelotas de... ...nosotros aquí en Cuevas también la hacemos muy buenos... ...con harina de maíz... ...y... ...tátela por aquí... ...que lo veamos... ...y lo graniza... ...es un plato fuerte ¿eh?... ...para limpiarlo... ...sí pero está muy bueno... ...está muy bueno... ...muy bien... ...sí la verdad es que con esto... ...cuando se come uno esto... ...le falta una hora de energía... ...para trabajar... ...no sé si lo veis en nuestra cámara... ...a ver... ...ahora sí... ...perfecto... ...se ve muy bien... ...tiene una pinta muy buena... ...el embutido... ...fijaros qué pinta tiene... ...y esto lo hacen allí... ...en las cocinas de nuestros amigos... ...de Lentisco... ...para sus clientes... ...vale... ...más platos Paco... ...un bacalao... ...genial... ...esto ya no te hace falta ¿no?... ...no... ...vamos dejando aquí... ...y este... ...el bacalao... ...lentisco... ...una salsa de... ...verduras... ...sí... ...y... ...muy bueno... ...y setas... ...y setas... ...ah... ...también tiene setas... ...es verdad... ...sí... ...muy buena pinta también... ...está muy bueno para... ...ligero... ...perfecto... ...y otro plato más... ...que tenemos ahí... ...eso también... ...en las celebraciones... ...también lo pide... ...también lo pide mucho... ...perfecto... ...y esto es frita de conejo... ...madre mía... ...de tomate y pimiento... ...se ve... ...también muy bueno... ...que bien... ...que bien... ...que bien... ...que bien... ...bueno, tiene una pinta... ...extraordinaria... ...maravillosa... ...la salsa lentisco... ...con qué la tiene... ...la hace Estefanía... ...la salsa lentisco... ...lleva... ...un poquito de... ...salsa rosa... ...sí... ...y pomelo... ...pomelo... ...sí... ...bueno... ...vale bien... ...maravilloso... ...muy bien... ...perfecto... ...vamos a ir un... ...momentito a publicidad... ...y enseguida... ...estamos con vosotros... ...otra vez... ...vale... ...porque... ...vamos a hacer... ...vamos a poner estos platos... ...bien ahora... ...eh... ...y vamos a seguir continuando... ...con el programa... ...y vamos a... ...que nos dé una... ...pequeña explicación... ...de cómo nos hace... ...estas cositas... ...nuestra amiga Estefanía... ...nos vamos a publicidad... ...pero... ...vuelvan, eh... ...que nos cuento... ...no... ...no... ...no...